¿Quién llamó a quién? El tema, el llamado fue... El Trump a Macri. Importante. No dijeron quién llamó a quién, pero lo difundió la Casa Blanca. Ah. Ese es el dato. El dato es que lo difundió la Casa Blanca. Había sido a las 11 de la mañana el llamado, pero lo difundió la Casa Blanca. Este, el de Venezuela, esto de Zambrano que pasó, es uno de los temas que charlaron Mauricio Macri y Donald Trump. ¿Qué es importante para Macri? Que Trump se convirtió en el principal aliado estratégico que tiene el gobierno. Podemos decir, si es el principal aliado estratégico que tiene la Argentina, eso es más amplio. Pero sí es el principal aliado de Macri. Yo diría que no hay otro presidente en el mundo que sea más amigo de Trump, en lo personal, que Mauricio Macri. Lo conoce mucho, realmente mucho. Y no solo es amigo, porque vos podés ser amigo, nosotros somos amigos. Sí. Otra cosa es, si yo te presto 56.000 palos, somos más amigos, ¿no? Y más y los... La mitad cobra otra división. Si lo haces desde un rol institucional como presidente de los Estados Unidos e influyendo en el Fondo Monetario Internacional. El llamado del banquero, del dueño del banco, más que del banquero, del dueño del banco, que es Donald Trump, ¿por qué? Porque cuando decidió Mauricio Macri ir al Fondo Monetario para tener el dinero para que la crisis argentina no se convierta en una posibilidad de default, de la deuda, Donald Trump fue quien levantó el teléfono, habló con Cristín Lagarde y con toda la cúpula del Fondo Monetario y dijo, vamos a darle 27.000 millones de dólares a este país que hace, digamos, 18...